Un abrazo para todos, aquí estamos, mire, simplemente quiero decir esto, con la jugada del gol, con lo que hizo este muchacho Córdoba, el Jet Córdoba, este jugador que es muy, muy de poco recorrido, pero con un futuro promisorio, una cosa impresionante, yo creo que es lo rescatable, de todas maneras el Cali ganó, yo creo que ya bajémosle un poquito a la raya, bajémosle un poquito a la raya que estamos hablando ya muchas cosas negativas, muchas cosas destructivas del equipo azucarero. No habíamos quedado amigos hinchas del Deportivo Cali, el que el Deportivo Cali sí o sí debía ganar, entonces le ganamos al Atlético Huila y que le ganamos a un equipito y que tal cosa, pero le ganamos al Atlético Huila y entonces le damos mérito al rival, que el rival debió haber ganado, que el rival estuvo para voltear la torta, que el rival mereció mucho más y entonces nos vamos a favorecer al rival y demás, sin tener en cuenta que se hizo un cambio de un arquero, el arquero Alejandro Rodríguez es nuevo, pero es un cambio, aunque el arquero anterior que venía tapando en alguna jugada figurando, de todas maneras no es un arquero que le brinde seguridad, cual es al equipo, y el técnico hizo un cambio que me parece que va a ser importante a futuro, porque ese arquero Rodríguez a mí me parece que bueno, simplemente hay que esperarlo, a ver, cumplí 22 años, hay que esperarlo, entonces formemos a este pelado que como yo lo pedía, porque eso ha sido un pedido a mí, revisen los videos, este puede llegar a ser un mierd como lo es el de Nacional, tiene todas las condiciones para triunfar en el equipo deportivo Cali, estatura, porte, seguridad, no deja rebotes, coge la pelota con mucha seguridad, saca muy bien, que es lo que nosotros estamos diciendo, pero bueno, y no le dan importancia en la tabla que estamos a 3 puntos, ahora que está cerca a 3 puntos, sí, pero hoy por ejemplo escuché un caleño que me decía, pero Cabebo, falta que juegue este y este, entonces le van a tomar 4 puntos, le van a tomar 5, yo le digo, pero vení, 4 o 5 puntos del octavo, el Cali todavía va a pelear, se puede pelear, destruyen todo, que para qué jugó el Cali con los 3 de recuperación y todo, pero no le vieron que como ubicó de la pava al señor Fabri Castro, le cubría bien la espalda a todo el mundo y permitía que los otros dos volantes en esa línea de marca, pero también de ataque, como son Kevin Salazar, saliera efectivamente y fuera destacado en ofensiva y apoyara, y este muchacho Cabezas también, y cuando entró Castilla, nos dejó la sensación de que Castilla puede ser uno de los dos hombres por ahí, para que quite y vuelve y se vaya al ataque, yo sigo pensando que no, sistemáticamente hay que hacer todos los cambios, por el amor de Cristo, no es hacer todo el tiempo los cambios y ya, todos los cambios que autoriza FIFA y hay que hacerlo, no, si se puede rematar con todo y se hace un solo cambio, pero el técnico ya parece que sistemáticamente lo hace, entonces salió Fabri y sí, fueron 25 minutos duros, se apoderó del balón, el Huila llegó a todas las oportunidades, pero eso va y venga, ganamos, lo de Mera ya sabemos que todos estamos en contra de las agresiones a él, pero todos estamos unidos en un criterio de que no juega bien y de que debe salir de la formación titular, pero el técnico, y una vez se los digo, lo va a poner contra la equidad, y si no miren la respuesta de respaldo para con él, y yo lo entiendo, el tema de todo, y le dedicó el triunfo y demás, pues se la juegan con él, casados y me imagino que lo van a volver a colocar como capitán. El primer consciente de lo que sucedió el domingo es él, y si alguien quiere la institución porque nació acá desde joven y niño, es él, con sus errores, sus virtudes, sus debilidades, como todos los tenemos, pero no entendemos, lo que pasa es que nosotros nos exponemos, y mucha gente detrás de las ramas insulta, no da la cara, nosotros tenemos que dar la cara aquí, si se pierde, hay que venir y ir la cara, hoy se gana, y bien, positivo, había que ganar, pero esto es un triunfo para él, para su familia y para todos los integrantes del plantel, para todos nosotros, porque al fin es un bálsamo, igual tenemos cuatro días nomás para digerir esto. Yo, 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 entiendo a Jaime de la Pava, en lo del ser humano y de todo lo entiendo, porque es que Jaime de la Pava es eso, es nobleza, es calidad, es un ser humano para destacar, ¿no es cierto? Igual no voy a cambiar mi criterio a si me haya hecho perder un viernes esa emoción de haberle hecho una entrevista y todo, y demás, haber ido a Pance y pues, no haberlo encontrado, simplemente porque no se acordó de que tenía una cita periodística en mi canal, no le dio importancia a mi canal, no me dio importancia a mí, y no me volvió a decir absolutamente nada, yo tampoco le voy a volver a decir nada de que me dio una nota y nada, ¿no? Yo creo que, si aquí alguien le doy una disculpa a alguien, no soy yo, no soy yo, porque yo hice todo lo que me decían a mí, que ha agendado para poderle dar la nota como se la han dado a Wynn, como se la han dado a todos, y yo creo que soy un periodista reconocido en la capital, y dicho por él mismo, ¿no? Por Jaime de la Pava, pero yo con de la Pava no voy a pelear por eso, porque ya está más que claro, ¿no es cierto? Y lo voy a apoyar, pero sí le digo una cosa, pues hermano, hay que respetar a ese técnico, y él va a buscar a Mera, él va a poner a Mera en el partido próximo contra la equidad, no hay nada que hacer, le dio dos días de descanso, indistintamente de los problemas que esté pasando Mera y todo, yo en lo personal no me voy a meter de nadie, y en el fútbol-fútbol Mera no juega bien, en el fútbol-fútbol Mera comete errores, en el fútbol-fútbol Mera no es el central para el Deportivo Cali actualmente en estos momentos. Otra cosa es, sí, que se mata por el equipo, que lo quieren mucho, que se crió bien en el Cali, que tiene una ascendencia, que tiene un sentido de pertenencia por el Cali, sí, pero el momento no es el de él, y no jugó con el Deportivo Cali, y el Cali ganó, y Akin es un gran jugador, pero la voy a cobrar, Jaquín decía que era un tronco, que era un jugador lento, que era un paquete que venía del fútbol boliviano, qué cachetadas, qué todo, para todos esos que hablaron mal de Jaquín, es la gran figura del Deportivo Cali atrás. ¿Y a dónde están los que decían, sin darle una oportunidad, es que hablaron, despotricaron de Jaquín? Es que todo lo del Deportivo Cali a alguno le sabe a Jaquín. ¿Por qué? ¿Por qué? Alejandro Rodríguez, ¿cuántos han dicho que este es el que debe quedarse y todo? Algunos levemente, en los programas deportivos, este es el que tiene que quedarse, no les dé miedo decir que Juárez ya se quede suplente. Algunos del Azo, le están dando al pobre Lazo, ¿no es cierto? Nadie lo está comparando con Onel Acosta, pero los dos se pueden pelear el puesto, pero los dos se pueden pelear el puesto. Es que nadie necesita decir que el Azo es mal jugador para proteger al canterano del Deportivo Cali a Costa. No, Acosta es buen jugador, pero había que mirar al Azo, y algunos diciéndole al Azo que es muy malo y todo este llanero. A mí no me parece malo ese jugador, no me parece malo. Castilla tiene que jugar, así sea un tiempo hermano, o tiene que arrancar o tiene que terminar jugando. Eso no le vean más. ¿Qué le vamos a hacer? Así estamos, negativos algunos, tremendo. Menos del Caleñazo, un gran hombre que yo admiro dentro de estas líneas de los que apoyamos al Deportivo Cali. Y me gustó lo que dijo del partido al final. Hoy, en verdad, lo único que tenía que ver el Cali era ganar. O sea, ahí para allá nosotros, cuando estamos en esta situación, nosotros no podemos pedirle al Cali que juegue bien, que haga buen fútbol. Era ganar, teníamos que ganar. Un equipo mixto de pelados que se entregaron y se ganó. Sufriendo a los últimos, sí, pero necesitábamos los tres puntos y los tenemos. Aquí vienen dos partidos muy complicados, pero pues se pueden ganar también. Entonces, es como el levante del equipo, pienso yo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de por qué se sufre tanto? Hombre, tenemos muchos problemas administrativos y usted sabe que las cosas aparecen a su dueño. Gracias a Dios. Independientemente si nos gusta el Guido Jaramillo o no, pues llegó alguien que le va a dedicar tiempo al Cali, sea para lo que sea, está hablando de la sociedad anónima. ¿Sí me entiendo? O sea, hay cosas que tienen que mejorar en el Deportivo Cali, pero siempre he pensado que ahí tiene que haber un punto de partida. Ya cosas más malas no nos puedan pasar, ¿me entiende? Entonces ya, lo que fue, fue que llegue la Asamblea y que por favor se pongan en serio los asociados, todo el mundo que haya un punto de partida y se arreglen las cosas administrativas, muchachos. Y por último, se respira, ¿no? El tema del descenso que ha estado muy complicado, pero con esta victoria ya da una tranquilidad. Sí, no, eso es un tema que he finiquitado. Obviamente todos sabemos que quiénes son los que le están haciendo fuerza a eso. Hoy, pues, qué pesado, les doy un parte a ustedes, muchachos, sigan haciendo fuerza. Y, pero nosotros estamos firmes y estamos luchando y aquí la hinchada no acaba de fallecer, muchachos. Tenemos, no, no van a resquebrajar nuestra voluntad. Y ese tema es para ustedes, los que están metiendo ese tema. Nosotros no, papi, nosotros no. Ahora no vamos a ir, muchachos. Así de sencillo. Y una defensa que no necesita defensa, pero pues nosotros los hinchas del Deportivo Cali siempre vamos a vivir agradecidos con Camilo Vargas, que fue arquerazo, que fue porterazo del equipo Deportivo Cali, es que a ley tiene ganada la Selección Colombia en la titularidad. Está por encima del jugador del arquero de Millonarios. Y como yo ya vi, escuché en las emisiones de televisión, que tú tranquilo, que David Ospina, que yo no sé qué. Pues, hermano, en esto uno tiene que reconocer que algún día uno tiene que pasar y tiene que dejar que otros lleguen. Pues, en el fútbol se da mucho más rápido que de pronto en otras profesiones, porque algunos estarán pensando, ¿y usted por qué no se va? Y deja a los jovencitos que hagan también lo que usted hace. Porque en el caso de Camilo Vargas, para mí es la gran figura en el fútbol mexicano. Le he visto sus actuaciones y yo creo que ya cumplió un ciclo en el conjunto colombiano. Y exitoso, por demás, el señor David Ospina. Pero ya hay que abrirle con paz de espera a este hombre que merece la titularidad, porque fue el que nos salvó en el partido anterior ante la Selección de Chile en las eliminatorias. Y que se arrepientan todos aquellos que realmente despotricaron, porque recuerden que hubo un momento dado en que aquí estaban tomando, pues, ¿cómo se dice? Participación para un lado y para otro, cuando estaban agarrados los del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali. Y entonces, este jugador, Luis Aquín, boliviano, no le gustaba a uno de un bando. Entonces, esos se pusieron a rajar de este jugador, diciendo que le hicieran el faraón, pero que esa palabra no tenía nada que ver con que realmente era muy malo, que era lento, que el fútbol boliviano no pasaba absolutamente para nada, que yo no sé dónde, que yo no sé qué. Y resulta de que este 4, hoy por hoy, es la figura atrás, como central del equipo deportivo Cali, le da tranquilidad y madurez. Eso les pasa a muchos por hablar y no dar un compás de espera. Pinto se equivocó con el chino. No le dio compás de espera que podría funcionar en el Deportivo Cali. Y muchos se equivocaron con Aquín por ser boliviano. Y hoy calladitos nomás, calladitos. Y qué bueno por estos dos jugadores que ustedes están viendo en pantalla. Por uno que fue figura, que fue el yete de Córdoba, que marcó el gol, y fue figura realmente. Y por el de la derecha, que es Castilla, que también lo estaban destruyendo acá, diciendo que era un peladito que se creía mucho más que yo no sé dónde, que yo no sé qué, y que le había quedado grande el Deportivo Cali. Cuando no es así, yo no sé por qué un tambuchinchero, hermano. ¿Por qué tanta cocina hay acá? Y este muchacho, Castilla, métalo. El propio lo tiene que meter, tiene que ser titular, o por lo menos jugar los últimos 45 minutos, pero téngalo siempre de suplente. Ese peladito, hombre, jugó un mundial juvenil donde se destacó. No va a poder jugar en el Deportivo Cali, que entre otras cosas, el papá es cincha morir del Cali, el pelado cincha del Cali, vino a jugar al Deportivo Cali. Entonces yo no veo, no entiendo realmente cuál es la mala vibra, la mala leche. ¿Qué decían de Peladito Córdoba? Decían bestialidades, que ese muchachito cantelano estaba muy biche, que yo no sé qué, y ahora que está en las buenas, entonces ¿qué le falta? No, hombre, coja no vició. Les pregunto yo a ustedes, ¿nos vamos a montar en ese coche del Deportivo Cali, ¿vamos a abandonar ese bus? ¿Vamos a seguir permitiendo que haya tanta negatividad de la gente? Cuidadito, cuidadito, que seguimos ahí firmes. Algunos dirán, no aventure, no, yo no me voy a aventurar a nada, porque si yo supiera cuál sería el futuro de esto y todo, entonces iría y haría, o compraría una lotería, porque sabría que me la iba a ganar o no, o haría un chance por lo más caro del mundo, no es cierto, para ganarme y todo, pero yo todavía no le veo el futuro, para nada, en absoluto. Un abrazo, sigan siendo positivos, sigo con mi Deportivo Cali, amo a mi Deportivo Cali y me la voy a jugar con mi Deportivo Cali.